Dos y tres. Dos. ¡No! Bueno, ustedes llaman Kellers. Que es la que hay. Ahora mismo, no es que estoy hablando bajito. Es que me estoy quedando sin voz. O prácticamente también estoy hablando bajito. Porque le voy a hacer una broma a mi hermana. Tengo esto de caution y el tape. Y le voy a llenar su cuarto. De esta cosa. Así que, vamos allá. Ahora mismo, yo no sé dónde está. Así que, vamos a ver. No está en la sala. Eso significa que debe estar en el cuarto de mis padres. Ahora es el mejor tiempo para hacer la broma. Ya que no se va a dar cuenta. O tal vez se ha dado cuenta. Si sale del cuarto. Pero no creo que eso vaya a pasar. Ok. Entramos a su cuarto. Puso una cámara ahí. En la esquina. Para hacer un time lapse de esto. Ahora. Vamos a empezar. Mi mamá mandó a mi hermana que le diera, me diera, que me tiene que meter a bañar. Por poco se da cuenta que yo estaba haciendo eso. Este, me voy a meter a bañar y espero que no entre a su cuarto. Lo peor. Ok, termine de bañarme. Creo que termine. Tengo que terminar esto rápido. Porque ella va a venir. Yo creo que ahora va a ir al cuarto. Ok, creo que termine. No puedo poner más. Porque ella ya viene. Sí, vamos a ver si esto sirve. Dani, ayuda a tu cuarto. Ok, creo que esto ha sido un fail. Muy bien. Vamos a ver esto. Vamos a ver ahora. Ok, no creo que haya sido un fail. Completamente. O vamos a decirlo así. No fue un fail. Lo único es que no tuvo la reacción que yo pensaba. Y tal vez sé por qué fue. No pude llegar al cuarto completo. Porque ella ya iba a entrar. Tuvo que dejar a ver la... Y dos... No sé. Son las 11.45. Y así comienza el vlog de hoy. Vamos a empezar con esa transición. Vamos. Vamos. Si. Si. ¡Nos vemos! Hoy en día ¡Y me conocí! ¡Y me conocí! ¡Y me wonder! ¡Si pudiera caer! ¡Ay! Me tiré el cuello! Hoy estamos aquí que me van a recortar los veo con mi nuevo look Estamos aquí en plaza que vivimos Estamos aquí con GeorgieBoyTV Les voy a dejar su canal aquí arriba en los cards abajo en la descripción para que vayan a suscribirse a su canal No sé qué vamos a hacer Lo inventaremos algo así que Quiero hacer un vlog desde cero Y que mañana voy a hacer uno que vamos a ir a la carrada esa que van a romper un kilo Ah, sí ¿Tú vas con el carro? Sí, con el carro de mi abuelo Así que estén pendientes mañana que vamos para allá a ver si podemos romper aquí en el World Record que, si no me equivoco ahora mismo lo tiene México Es muy smart ¿Tú me estás grabando? Una vez contesté a ver smart Yo estaba grabando un vlog pero no pasó que tenía esto Yo... Pegué la voz y ni la pedí y se lo apunta a nadie Ok Ian, ¿cuál es la probabilidad de que tú te tires una foto con esa señora? Vale Una Dos Y tres Vamos allá otra vez Un número de uno al tres Un número de uno al tres A ver Una Dos Y tres Dos Valentín, no te vas a hacer Te vas a hacer Te vas a hacer Es como si estuviera tirando la foto No puede ser La que está vestida Te quieres que te salga mi amor Te tengo gente que te quieres Y tú también No, no No, no Dale conmigo Mira con fresca Dando así Yo quiero que tú tienes Pero no me lo puedo Viste, ahora no puedo tirar una foto los dos Ahí está Gracias Ah, viste, vamos a tirar una aquí Dale Vente ya, vamos a tirar una aquí Vente aquí mi amor 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 ¿Estás listo? Sí, sí, sí Sí Esa es la carreta, la es el spa Y la pregunta de la muchacha, ¿Aquí es donde te das los masajes con manteca? Dale Una, dos y tres Uno Paaa Baila la probabilidad de que tú bailes ahí, solo haciendo ridículas Cosa rando, baile rando 1, 2 y 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 14 15 15 16 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 Bueno, que no lo grabé. El día de rayos estamos en el último piso. Eso va a ser todo por el día de hoy. Si les gustó el video, no se olviden. No se olviden. Suscribirse y darle like. Y nos vemos mañana. A ver si podemos romper equines. ¡Gracias!